Cállate, no digas nada Sabes bien que estoy celoso, sé que estás enamorada El amor es algo hermoso, no te puedo retener Aunque así yo lo quisiera, si tu amor ya lo perdí Puede ser con quien tú quieras Enamorada estás, lo notaba día a día Enamorada estás, hace tiempo lo sabía No vayas a pensar que mi amor fue equivocado Yo siempre he sido así, hoy aquí, mañana al lado Es mejor dejarlo así, sin pedir explicaciones Sin tenerte que implorar, o llorar por los rincones No te puedo retener, aunque así yo lo quisiera Si tu amor ya lo perdí, puedes ir con quien tú quieras Enamorada estás, lo notaba día a día Enamorada estás, hace tiempo lo sabía No vayas a pensar que mi amor fue equivocado Yo siempre sigo así, hoy aquí, mañana al lado No vayas a pensar que mi amor fue equivocado Yo siempre sigo así, hoy aquí, mañana al lado No vayas a pensar que mi amor fue equivocado